Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Señora Diputada Ana Elena Chacón Echeverría, Vicepresidenta de la República. Señor Diputado Rafael Ortiz Fábrega, Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Diputado Antonio Álvarez de Santi, Presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de Costa Rica. Diputada Karina Sosa, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior. Excelencias, distinguidos diputados. Es un gran honor y un placer dirigirme a ustedes en el día de hoy. Quisiera agradecer a los diputados Rafael Ortiz Fábrega, Presidente de la Asamblea. Antonio Álvarez de Santi, Presidente de la Comisión de Seguridad. Y a Minuta Várez Mirabal por invitarme a esta sesión especial. También quiero agradecer a parlamentarios para la Acción Global por su gran labor en hacer posible esta reunión. Y facilitar la participación de los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador. El año pasado tuve ya la oportunidad de reunirme en El Salvador con un grupo de diputados en la Asamblea Legislativa. Y me alegra mucho la oportunidad de continuar nuestro diálogo en la reunión del día de hoy. Estoy de visita en San José con motivo del Seminario Regional de Cooperación que la Corte Penal Internacional ha organizado con la cooperación del Gobierno de Costa Rica y el apoyo de la Unión Europea. Hemos invitado a representantes gubernamentales de todos los países hispanohablantes del Norte y Centroamérica y el Caribe para reunirnos a intercambiar experiencias, así como también discutir modos de mejorar la cooperación en el marco de la Corte Penal Internacional. En este contexto, hoy también tuve el honor de reunirme con el Presidente de Costa Rica, Su Excelencia Luis Guillermo Solís, y también con la señora Vicepresidenta, a quien le estoy agradecido por el firme apoyo que han expresado hacia la Corte Penal Internacional. Distinguidos diputados, como legisladores, ustedes tienen una función sumamente importante en la gobernanza democrática de sus países. Las distintas formas de legislación que ustedes adoptan en representación de su electorado tienen un impacto directo en la vida de sus con nacionales. Las consecuencias de sus decisiones tienen además un alcance más allá de las fronteras de sus países cuando se refieren a la aprobación de tratados que generan nuevas formas de cooperación, como es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En un principio, la Corte fue un proyecto de pequeños y medianos países, así como de estados como los de países de América Latina, incluyendo los países que ustedes representan. Ciertamente, América Latina, nuestra región, tuvo un papel muy importante en la negociación y adopción del Estatuto de Roma, motivada, en algunos casos, su interés por la Corte, por la experiencia propia de tener un pasado doloroso de violaciones de los derechos humanos y por crímenes cometidos por aquellos que ostentaban el poder. Sin embargo, es importante aclarar que la comunidad internacional no se reunió para crear una Corte Penal Internacional permanente con el propósito de vengar a aquellos que son responsables por los abusos del pasado. El propósito de la Corte no es indagar el pasado. El principio de la no retroactividad está consagrado en el texto del tratado. Nuestra jurisdicción en cada país comienza a partir del momento en que se vuelven estados partes de este tratado. No antes. El énfasis de la Corte está en el futuro, en un futuro mejor. El Estatuto de Roma es una pieza fundamental en un sistema de Estado de Derecho que nos ayuda a prevenir y sancionar crímenes de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, como son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Los sistemas nacionales tienen y continúan teniendo, a pesar de la creación de la Corte, la responsabilidad primaria de investigar y juzgar estos crímenes. La Corte Penal Internacional es solamente una corte de último recurso destinada a llenar el vacío que puedan dejar los Estados que no quieran o no puedan hacerlo. La historia nos ha mostrado que la rendición de cuentas de los responsables de este tipo de crímenes no siempre puede ser asegurada a nivel nacional, por lo que es necesario contar además con una jurisdicción internacional que pueda llevar a intervenir y complementar la justicia nacional. Como lo demuestra la experiencia actual, la Corte Penal Internacional puede desempeñar, por ejemplo, una función muy importante en situaciones en que las autoridades nacionales no tienen el control de todo el territorio o en situaciones de post-conflicto en las cuales las instituciones nacionales no tienen la capacidad de hacer frente a la considerable tarea de investigar crímenes a gran escala. La Corte Penal Internacional es, como ya lo expliqué, complementaria de los sistemas nacionales. Complementa, sin interferir en los sistemas internos, ni socavar el concepto de soberanía nacional. Cabe recordar en este sentido que la Corte es un organismo derivado de un tratado internacional que requiere una decisión soberana de cada Estado Nacional para ser parte del mismo. El sistema creado por este tratado, por el Estatuto de Roma, contiene salvaguardias para prevenir procedimientos frívolos o politizados y asegurar todas las garantías necesarias del debido proceso. La Corte no tiene ninguna posibilidad de actuar en el territorio de los países sin el consentimiento de los gobiernos en cuestión. Ahora, no, que ahora no pueden fracos, la cooperación del tratado es vital para que la Corte pueda investigar y juzgar de manera eficaz. Los Estados Partes, que habían maltratado, están legalmente obligados a cooperar con la Corte, pero la forma de ejecutar dicha cooperación debe ser determinada por ellos mismos. Excelencias, distinguidos diputados, por las razones expuestas, los legisladores tienen una función crucial para avanzar en la universidad del Estatuto de Roma y asegurar su debida implementación. La ratificación del Estatuto es un gran paso para demostrar el compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho y la Justicia. No es, sin embargo, el fin del proceso, ya que es también fundamental adoptar la legislación necesaria para asegurar la aplicación del principio de complementariedad y permitir una cooperación amplia y eficaz con la Corte Penal Internacional. La legislación necesaria referida a la complementariedad se relaciona con la definición de los crímenes del Estatuto de Roma, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Muchos países aún no han codificado en sus sistemas penales los crímenes internacionales de los que se ocupa la Corte ni han incluido principios de derecho penal fundamentales para su sanción, tales como el principio de improcedencia del cargo oficial o la responsabilidad de los jefes y otros superiores. Es en el interés nacional asegurar que los tribunales nacionales puedan investigar y enjuiciar los crímenes receptados en el Estatuto. Asimismo, la tipificación de los delitos sobre la base de las definiciones del Estatuto de Roma y la inclusión de principios de derecho penal internacional es una manera de armonizar el derecho y favorecer la cooperación entre Estados para su prevención y sanción. En relación a la cooperación, como dije antes, la Corte no tiene facultades propias de ejecución y depende totalmente de la cooperación de los Estados durante todas las etapas del procedimiento. El Estatuto contiene un requerimiento explícito de que los Estados se doten de mecanismos adecuados para facilitar la cooperación y evitar retrasos en los procedimientos. La ausencia de legislación que establezcan estos mecanismos de cooperación puede llegar a impedir el acceso a pruebas o testigos y obstaculizar así el establecimiento de la verdad, el enjuiciamiento de los responsables y la reparación de las víctimas. Asimismo, leyes suficientemente específicas también ayudan a los Estados, dado que clarifican las responsabilidades que competen a las distintas autoridades nacionales y los ayudan a responder expeditamente a las solicitudes de asistencia de la Corte. La práctica ha demostrado la utilidad de designar un punto focal, autoridad central u organismo coordinador dentro de las estructuras nacionales para asegurar una mejor comunicación con la Corte y facilitar la coordinación de la tramitación y ejecución de las solicitudes de cooperación entre las autoridades gubernamentales involucradas. La mayoría de los Estados partes han adoptado normativa de aplicación o implementación. Compartir información y comparar experiencias con otros países como lo están haciendo ustedes, puede ser muy útil, aunque en última instancia cada país deberá encontrar las soluciones más adecuadas para sus sistemas legales. Pasa el pandigo que se está trabajando en Costa Rica en un proyecto de ley sobre cooperación y en una reforma del Código Penal que incluiría algunos de los crímenes del Estatuto de Roma y principios generales del derecho penal. Espero que estas iniciativas puedan ser oportunamente consideradas por esta Asamblea. Espero que esta sesión especial impulse también la consideración de los proyectos relativos a la Corte Penal Internacional en El Salvador. Excelencias, distinguidos diputados, permítanme decirles una vez más que me siento muy honrada de haberlos, de tener esta oportunidad de dirigirme a ustedes en el día de hoy. Nuevamente agradezco a esta Asamblea Legislativa y a parlamentarios para la acción global por hacer posible esta reunión. Espero con gran interés nuestras discusiones y agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias. 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 Gracias.